La Comisión de Deportes recibió al director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 Harold Mayne Nichols, quien dio cuenta del estado de avance de las obras para el evento deportivo. La preocupación de las y los diputados es que cada uno de los fondos invertidos en los juegos sean bien utilizados, a ello se suma el firme propósito de tener unos excelentes juegos panamericanos y parapanamericanos, según indicó la presidenta de la instancia, Erick Olivera. En ese sentido, los legisladores enfocaron sus preguntas en temas como el cumplimiento de los plazos para el término de las obras, si han detectado responsabilidades administrativas desde el arribo del personero y respecto del legado que se espera dejar para Chile tras estos juegos. Harold Mayne Nichols destacó el desbloqueo por parte de la corporación que encabeza del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas Receptoras de Fondos Públicos por parte del Instituto Nacional del Deporte. En cuanto a los plazos de las obras, indicó que según los informes de su equipo, no debiésemos tener problemas. Todas deberían concluir entre agosto y septiembre, precisó. Respecto de costos, informó que alcanzarán los 650 millones de dólares, algo muy lejano de los 1.200 millones de Lima o los 2.000 de Canadá. Apuntó que tras su arribo no detectó fallas administrativas, aunque debo reconocer que no fue una preocupación mayor por un tema de tiempo. Creo que lo importante ahora es que tengamos unos grandes juegos. Ya habrá momento de investigaciones profundas, señaló. Mayne Nichols entregó su informe completo a las y los diputados de la Comisión de Deportes. Si ustedes encuentran errores o faltas, las analizaremos y daremos respuestas, pero a primera vista no las hemos detectado. Concluyó. La Comisión de Deportes.